Jorquera Transporte S.A. Una empresa con más de 35 años en el mercado con una vasta experiencia en operaciones de transporte por carretera e industrial. Actualmente, con más de 700 colaboradores y con operaciones en todo el territorio nacional, se ha consolidado como una empresa innovadora en gestión logística presente en los rubros forestal, metalúrgico, combustibles, químicos, celulosa, salmonero, alimenticio, construcción, retail, y frutícola, entre otros. Este gran capital humano permite que la misión de Jorquera Transporte S.A. sea el desarrollo de la actividad de transporte y posicionamiento de productos y servicios asociados, basados en la satisfacción de nuestros clientes, con quienes hemos establecido una estrecha relación, a través de un servicio seguro y de calidad, aplicando tecnología competitiva y eficiente, lo que ha generado confianza y lealtad entre quienes nos prefieren. En la búsqueda permanente de dar valor agregado a nuestro servicio y con la convicción de entregar un producto de calidad, ejecutado en forma responsable, Jorquera Transporte S.A. cuenta hoy con una flota de más de 500 camiones, tanto propios como subcontratados, incorporando permanentemente tecnología de vanguardia que le ha permitido aumentar su posición de mercado, siendo hoy una de las principales empresas de transporte y servicios asociados del país. Con una visión de negocio y respeto por los valores éticos, Jorquera Transporte S.A. está comprometida con las personas, la comunidad y el medio ambiente. Ha consolidado la relación con sus colaboradores directos, basada en la confianza, en su seguridad, bienestar y resguardo de su entorno familiar. En este ámbito, se han incorporado innovadores programas de formación, capacitación, perfeccionamiento, homologación y certificación de competencias laborales para nuestros colaboradores, alineados con las exigencias legales y las establecidas por nuestros clientes, haciendo extensivo este vínculo hacia sus familias, realizando programas de becas sociales, continuación de estudios y orientación en materias de prestaciones médicas, entre otros. Para Jorquera Transporte S.A., las personas son el principal soporte de la organización y en ellas ha proyectado su futuro como una empresa de servicios de primer nivel. Jorquera Transporte S.A.